¿Qué fuimos? Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación Estuve o no estuve dentro de tu corazón Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Quién fuimos? No me dejes colarla por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre le ponemos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Música ¿Quién fuimos? Necesito definir mi situación Estuve o no estuve dentro de tu corazón Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré Música ¿Qué nombre le ponemos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Música 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 Música